Aunar voluntades y dedicar tiempo de trabajo en el empeño de lograr el bienestar de los necesitados son acciones que realizan los jóvenes granmenses en medio de la recuperación por las intensas lluvias que afectaron a la provincia. La confección de más de 10.000 módulos alimenticios es una de las principales misiones en la que ponen todo su empeño. Los jóvenes del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, que integran el destacamento Fernando Chenar Piña, compuesto por 60 jóvenes de todo nuestro sector, hoy patentizan su compromiso con la revolución en la confección de módulos, alternándolo al igual con otras tareas de higienización, limpieza, además de llevar comida ya elaborada a las comunidades y a los centros que hoy evacúan a los afectados por las inundaciones. Como parte de la Comisión de Trabajo enviada al territorio por la dirección del país, la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, chequea paso a paso el proceso en la UEB 654, perteneciente a la empresa mayorista de alimentos en Granma. En este lugar, los jóvenes no reparan en horas de trabajo para crear estos módulos con donaciones de países amigos para los municipios afectados. Estamos enmarcados aquí en la confección de los módulos para atender a las personas que han sido danificadas con las intensas lluvias y las inundaciones, y siempre los jóvenes dando el paso al frente porque hoy la revolución necesita de nosotros y aquí estamos. En el municipio de Gran Mense de Jiguaní, uno de los que sufrió mayores daños por las inundaciones, los jóvenes preparan módulos de estiles, personales y familiares, así como el almacenaje de colchones. Nos motiva porque somos solidarios y tenemos que contribuir de alguna manera a restablecer lo que se llevó el río a todos los iguaniceros como cualquiera de cualquier municipio o provincia. Jóvenes de su tiempo, comprometidos con cada tarea y con el deseo de ver a Granma recuperada y volviendo a su ritmo habitual. Rocío Rosales del Río para el Canal Cubano de Noticias.